Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Nueva subvariante de Omicron evade en gran medida los anticuerpos neutralizantes. Un reciente estudio publicado en The Lancet Infection Disease ha llegado a la conclusión de que la variante de coronavirus BA.275-2, un sublinaje de Omicron, evade en gran medida los anticuerpos neutralizantes en la sangre y es resistente a varios tratamientos antivirales. Solo uno de los tratamientos con anticuerpos monoclonales clínicamente disponibles que se probaron, Beptelobimab, pudo neutralizar de manera potente la nueva variante. Los resultados sugieren un riesgo de aumento de las infecciones por SARS-CoV-2 durante este invierno, a menos que las nuevas vacunas bivalentes actualizadas ayuden a aumentar la inmunidad en la población. El autor del estudio explica que si bien la inmunidad de los anticuerpos no ha desaparecido por completo, BA.275-2 exhibió una resistencia mayor debido a dos mutaciones en el dominio de unión al receptor de la proteína espiga. Esto fue Notimed. Nos vemos la próxima emisión.